Hey, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra, hey, pero no hay boda. Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra, me la voy a llevar a toda. Pa' un VIP, un VIP, saluden a Kiti, vamos a tirarnos un selfie. Say cheese, que sonríen las que ya les metí. En un VIP, un VIP, saluden a Kiti, vamos a tirarnos un selfie. Say cheese, que sonríen las que ya se olvidaron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía. Mi primera novia en Kindle María y mi primer amor se llamaba Talía. Tengo una colombiana que me escribe todos los días y una mexicana que ni yo sabía. Otra en San Antonio que me quiere todavía y la TPR que todita son mía. Una dominicana que juega bombón, juega, juega bombón. La de Barcelona que vino en avión y dice que mi dicho está cabrón. Yo dejo que jueguen con mi corazón. Quisiera mudarme con todas por una mansión. El día que me casé te envío la invitación, muchacho, deja eso, hey. Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra, hey, pero no hay bodas. Titi me pregunto si tengo muchas novias, hey, hey, muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra. Titi me pregunto si tengo muchas novias. Pero ven acá, muchacho, ¿y para qué tú quieras tanta novia? Me la voy a llevarla toda pa' un VIP, un VIP, hey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie. Say cheese, hey, que sonrían las que ya les metí en un VIP, un VIP, hey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie. Say cheese, que sonrían las que ya se olvidaron de mí. Oye, muchacho, el diablo azaroso. Suéltese, my baby, que tú tienes en la calle. Búscate una mujer seria pa' ti, muchacho, el diablo, coño. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Yo no confío, yo no confío, nah, ni en mí mismo confío. Si quieres quedarte hoy que hace frío y mañana te vas, nah. Muchas quieren mi baby gravy, quieren tener mi primogénito, hey, y llevarse el crédito. Ya me aburrí, hoy quiero un totito inédito, hey, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón, yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón. Hey, no te enamores de mí, no te enamores de mí. Hey, sorry, yo soy así, hey, no sé por qué soy así. Hey, no te enamores de mí, no te enamores de mí, no te enamores de mí, no. Hey, no te enamores de mí, no te enamores de mí. y I could see the whole city from this balcony Back in 2019, I was outside freely But now they got it out for me I don't care what frat that you was in You can't out for me, keep dreaming Pineapple juice, I give a sweet, sweet, sweet semen I know what they like, so I just keep cheesing Hard drive, full of heat seeking Trying to come to San Dez, Jack rethinking You don't need Givenchy, you need Jesus Why do y'all sleep on me? I need reasons I got plaques in the male peak season Shout out to my UPS workers, making sure I receive it You can do it too, believe it I've been a, throw up the, sex in a And I can put you in I can put you in Are you ready? Yes I am, they say you a superstar now Damn, I guess I am You might be the man, well that's unless I am Okay, I confess I am Go ahead and get undressed, I am Okay, cool, you on sunset? I am I'm about to slide, okay I'm outside, okay This lifestyle don't got many downsides Except for the lack of time I get round my family Making sure they never downsize I got visions of my mom Saying wait, this house mine Can't lie, I'm on Angus Cloud 9 I got him on the bandwagon now About time I ain't even got no downtime Every time I speak She say yeah that sounds fine I've been a, throw up the, sex in a And I can put you in I can put you in I can put you in Class Please Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video